Gracias. Silencio, un segundo. Muchas gracias. Muchas gracias por sus generosos aplausos. Yo quiero dedicarle esta... Bravo. Bravísimo. Lamentablemente no puedo estar presente, pero no quería dejar pasar la oportunidad de felicitarte, Leonardo. ¡Apaguen eso! ¡Apaguen eso! ¡Alguien! Gracias por ser mis ojos y mis oídos todo este tiempo en la casa Maldini. Te mereces esta oboción. Eres el mejor actor del mundo. Leonardo Llanos. Y sí, me siento muy orgullosa de ser tu hermana. ¡Cosita! ¡Cosita, Franches! ¡No pueden creerle a esa mujer! ¿Y pensar que si Mariano Penn Davis no hubiese descubierto todo esto? Ahora estarías sentado a tu lado, Francesca. ¡NosClamos! ¡Cosita! ¡Someerte! Leonardo, ¿qué pasa? Ustedes me conocen. Ustedes saben que yo sería incapaz de esto. Cosita, cosita, perdóname, perdóname. Siempre te amaré. ¡No! 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 ¡Bravo! ¡Bravo! ¿Qué? Eso no era parte de la uberta. ¿Qué esperan para agarrar a ese delincuente? ¡Sí! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Dámelos! 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 ¡Una ambulancia! ¡Dámelos! ¡Una ambulancia! ¡Dámelos! ¡Una ambulancia! ¡Dámelos! ¡Una ambulancia! ¡No! 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 ¡No!